bueno vamos a doblar una hoja o una carta en forma de sobre primeramente doblamos nuestra hoja a la mitad que quede así desdoblamos y llevamos las cuatro esquinas al doblez que acabamos de marcar y enmarcadas también estas partes de acá las aletas que quedan igual las llevamos al doblez que marcamos primero y esta parte los triángulos que quedan o piquitos igual los llevamos a donde se unen nuestros dos dobleces marcados marcamos hacemos un doblez a la mitad para marcar marcamos y ahora volteamos nuestra hoja y con cuidado vamos a hacer esto y meter esta parte de acá aquí metemos una parte y la otra igual abrimos metemos y ya queda nuestro sobre este si lo quieren así hay otra manera que agarramos una orilla y la metemos en este hueco de aquí y aplastamos y queda un cuadrado así es más chico y que no sellado esta es manera más chica pero si lo quieren como un sobre no hacen el último paso y lo dejan así y ya eso es todo queda sellado y ya está